Hola, muy buenas, seguimos con Tidamfall Vamos a ver que tal se nos da esta partida Modo desgaste A ver si lo espiamos aquí por el lateral De momento nada Vamos flaje Que caramelo No, 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 no No me he llevado cinco o así, ¿no? Hostia Habitado piloto Franco Río Tengo que marcar el pago del otro, pero no... Estar arriba Está salido mal, pero bueno Tidam listo en 70 segundos Franco está por ahí, liándola En el otro, el enemigo nos lleva algo de ventaja, pero aún es pronto, hay tiempo para recuperar Bien Bien, es hora de sacar nuestro Tidam Y bastante jaleo en medio Vamos a sacar presas Vamos a sacar presas Venga, un suelo No, 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 no No, no, no Es para el tío Eh, eh, eh Eh, eh Me da poco Hostia, otro Atención Atención Reacción Inestable Un jodio, conmigo el tío Aquí me grabo Está dentro Vamos perdiendo Vamos perdiendo De 50 Está jodido esto No vas, tú Tú para acá Tidam listo en 70 segundos Venga, son malos Vale, colega La lucha no tiene igualanza, pero está claro que estamos perdiendo Atención Inestable en 30 segundos Vamos, vamos No, no La pisa La de hostia que se están metiendo ahí Vamos a sacar nuestro titán A ver si Cambia un poco esto Uno Dos Tres Cuatro Cuatro Y se tenía unas ganas ya Vamos a por él Somos dos Estás esperando todo lo que se mueve Que menos malo que no hay fuego amigo aquí Si no sería una locura Amigo El número de daño Acabal Acaba el tiempo y el enemigo nos lleva a la delante Volcamos la vuelta o estamos acabando Aviento Ahí el piloto aliado subido a bordo Daño crítico Deje cumple acción evasiva Vamos, orientado, aquí viene otro. Tengo la azotea para matar a este, quiero huir, perdido, que no me vean, que no me vean. Al punto de extracción, ya. Sí, aguanta. Esto va mal. Bueno, pues lo he conseguido. Yo solo, único superviviente. Bueno, pues este es otro vídeo de Titanfall. Os espero en el próximo. Una vez más, gracias por visitar el canal. Recuerda, si te ha gustado, suscríbete. Y no olvides de darle a like y dejar tus comentarios por aquí mismo en el canal de YouTube o también por Twitter. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!